... Ciudadanos rompe su silencio. Esta mañana ha valorado el resultado obtenido en Alcalá La Real... ...y ha dejado abierto a negociaciones... ...tanto con PP como con PSOE, el pacto de gobierno. ...dan las gracias a los 1147 alcalainos... ...que han confiado en nuestra fuerza política... ...y nos votaron el pasado domingo. Para nosotros que la primera vez que nos presentamos... ...en este municipio, en unas elecciones municipales... ...tengamos representación municipal con dos concejales... ...y además no otorguen la enorme responsabilidad... ...de que seamos determinantes en la formación del futuro gobierno... ...pues la verdad es que no es más que un inmenso orgullo... ...una inmensa satisfacción. Tenemos que decir que ha quedado claro que... ...los agentes de nuestro municipio han votado por una nueva etapa... ...una nueva etapa en la que consideramos que el diálogo... ...se es completamente necesario... ...y tal como dijimos en nuestra campaña electoral... ...y cuando nos presentamos, el objetivo nuestro... ...aparte de entrar en el ayuntamiento... ...era acabar con este sistema de mayoría absoluta... ...que llevaba en nuestro municipio instalado casi 40 años... ...¿qué es lo que pasará en los próximos días? ...pues como bien sabéis, desde nuestro partido a nivel nacional... ...ayer salió la noticia, se ha creado una comisión nacional... ...de negociación de gobierno... ...esa comisión nacional que como os digo, se creó ayer... ...va a tener su vestiente autonómica... ...también con representantes provinciales... ...y junto con los representantes locales... ...pues se llevará a cabo el estudio de municipio por municipio... ...localidad por localidad... ...para ver a cabo cuál es la respuesta... ...que mejor da a los intereses generales de nuestro municipio... ...os puedo decir que como dijimos, no tenemos líneas rojas con nadie... ...estamos dispuestos a hablar con todas las formaciones políticas... ...y simplemente decir que vamos a tratar los resultados... ...con la responsabilidad, con la sensatez y con la seriedad... ...de que la enorme responsabilidad que los ciudadanos nos han cometido... ...de que seamos determinantes en la formación del futuro gobierno. El Partido Popular ya ha tendido su mano a Ciudadanos... ...pero está a la espera de la respuesta que en unos días... ...llegue de esta formación que a su vez espera... ...que el partido le autorice a negociar. En estos días, no os voy a engañar... ...he hablado tanto con Carlos como con Marino... ...llamadas dentro de la educación... ...y el respeto para felicitarnos por los resultados electorales... ...pero que como digo, no tenemos líneas rojas con nadie... ...todavía no nos hemos sentado a hablar con nadie... ...cuando el Comité Nacional de Negociación de Gobierno... ...de la autorización, pues plantaremos las diferentes acciones que hay... ...y empezaremos a dialogar, como te digo... ...nuestra intención es sentarnos a hablar con todas las fuerzas políticas. Lo que sí hay que dejar claro es que esto no se va a solucionar... ...ni va a haber nada de hoy para mañana... ...esto lo afrontamos con mucha seriedad, con mucha tranquilidad... ...que es lo que nos caracteriza... ...y en los próximos días, sabiendo que la fecha del 15 de junio está ahí... ...pues se irán marcando etapas. Ese día, el sábado 15 de junio... ...tomará posesión la nueva Corporación Municipal. ¡Suscríbete al canal!